Hola amigos, estoy en Cali con el Sargento Mayor Luis Armando Obando, un ser humano increíble, y tiene como un comité de prensa ya, yo lo puedo comprobar, lo puedo certificar, y además todos los camaradas unidos a Luis Armando, la verdad que son una maravilla. Desde la trayectoria, desde la humanidad, desde el conocimiento, desde la estrategia, así que fantástico. Bueno, Sargento Mayor, doble el honor. Leandro, muchas gracias. Bueno, y tenemos mucho para compartir en el día de hoy, yo quiero iniciar este conversatorio, esta entrevista, reseñándoles también a ustedes, a través del testimonio del Sargento Mayor Luis Armando Obando, de su inicio y su evolución, desarrollo como militar y lo vivencial, decididamente. ¿Cómo fue toda la experiencia en carrera? Y vamos a bajar también al devenir actual, que es interesantísimo, pero en el comienzo, a ver, ¿cómo ha sido? Bueno, Leandro y todos los que nos escuchan y nos miran por este canal, Luis Armando Obando es oriundo del municipio de Barbacoas, del departamento de Nariño, e inicia esta carrera militar como soldado del batallón de infantería número 7, José Hilario López, en 1984, 16 de junio de 1984. Bueno, fecha histórica, y de allí, ¿cómo fue el devenir? Fue fecha histórica, Leandro, porque es que Luis Armando Obando se retira del grado de Sargento Mayor en el batallón de infantería Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, el 16 de junio de 2008. Entro un 16 de junio y me retiro un 16 de junio. O sea que reforzado lo de fecha histórica. Y misión, fecha histórica y misión casi que, bueno, decididamente estratégica. Bueno, obviamente en todos esos años acontecieron determinados sucesos que fueron marcando la historia de esta bendita nación de Colombia. Y obviamente allí la fuerza pública, el glorioso Ejército Nacional. ¿Cómo has vivenciado todos esos sucesos, tu intervención? ¿Cómo ha sido? Bueno, el glorioso Ejército Nacional de Colombia me dio la oportunidad de seguir la carrera de suboficial del Ejército Nacional y en el 1985 haciendo al grado de Cabo II. Me tocó diferentes unidades a nivel nacional, diferentes batallones de contraguerrilla, batallones de patio. Pero algo para destacar dentro de mi carrera militar es que Luis Armando Bando se destacó por su estado físico. Yo participé en muchos campeonatos de pentlaton dentro de mi carrera militar. Y como pentlatonista siempre tenía la medalla de oro en natación, en atletismo, paso de pista y lanzamiento de Granada. O sea, un campeón completo, un campeón completo. La disciplina unida al deporte es fundamental. Por eso está bien que lo marques, ¿no? Y además, más aún en las cuestiones de campo de batalla, ¿no? Porque el militar en realidad muestra claramente un liderazgo, ¿no? Como en el caso tuyo, que es una, me parece, una mancomunión o una conjunción entre la disciplina, la formación, que tiene que ver, por supuesto, con lo académico, pero que decididamente también tiene que ver con el cuidado del cuerpo y con el deporte y con estar preparado precisamente para el campo de batalla, ¿no? Una unión de mente sana, formación cultural y disciplina llevada también al deporte. que era entrenamiento físico. Sí, claro, Leandro, otro punto para destacar dentro de mi carrera es que tuve la oportunidad de ser profesor militar en la gloriosa Escuela de Infantería por cinco años obteniendo el reconocimiento como profesor militar de tercera categoría en Ciencias Militares. Las tres estrellitas que llamamos. Bueno, te felicitamos. Además, yo tengo una cosa especial, sobre todo con los infantes, ¿no? Porque los infantes es como que se destacan un poco siempre, ¿no? Entonces, me parece que a ellos también el mérito y el reconocimiento en ti, por supuesto, primero, antes que nadie. Y además yo también destacar que eres un ser humano, Luis Armando, sargento mayor, Luis Armando Bando, solidario, comprometido y patriota por siempre, ¿no? Porque acá no solamente el tiempo de formación, el tiempo de desarrollo de la carrera, sino la actualidad a la que quiero abocarme definitivamente. Porque uno, al analizar la situación del contexto sociopolítico y de la realidad de este país, Colombia, inmediatamente dice ahí, no está fuera de un contexto global del Foro de San Pablo, del Nuevo Orden Mundial, y sobre todo de algo que yo insistentemente digo en las entrevistas, que me preocupa desde hace años, que es, por un lado, la cuestión de ejemplaridad moral, de preservación de la institución más importante, que es la familia, primera escuela, y a nivel soberano y de patriotismo y de Estado, lo fundamental es que no se destruya a las instituciones fundacionales o, bien dicho, a los ejércitos nacionales. Y entonces allí es vital, vital, que tengamos una reserva militar fuerte y unida. Y por eso yo quiero que me cuentes porque se está trabajando aquí para la creación, lo voy a leer para decirlo bien, de un comité departamental de veteranos y reservistas Fuerza Pública del Valle del Cauca. Allí está abocado el sargento mayor, junto con un equipo decididamente, ¿no? Y yo por ahí veía incluso bandera roja, azul, azul claro y verde, ¿no? Que representa el rojo la sangre derramada por nuestros próceres y héroes a través de todos los tiempos. El azul que representa justicia, ni mal ni menos, ¿eh? Hermosura, nobleza, verdad e inmensidad de los mares aquí, Colombia. El azul claro que representa la paz y tranquilidad de esta amada tierra colombiana, de esta patria. Y cuando hablamos del verde, definitivamente representa esperanza, fuerza, longevidad e inmortalidad. Y hay misiones, hay objetivos, hay proyección. Y seguramente hoy nos están escuchando y nos están viendo, sargento mayor, muchos camaradas. Y que tienen un mismo deseo, que es, ay, qué importante sería para mi patria que la reserva militar unida, fuerte, logre el cambio. Y además se preserve en principio, porque sabemos que hay un plan estratégico y ya tocamos el comunismo, el socialismo, el Foro de San Pablo y demás, para destruir las instituciones fundacionales y los ejércitos nacionales. Y lo hacen a través de la educación, y lo hacen penetrando la justicia y corrompiendo, y lo hacen con el terrorismo, y lo hacen con el narcotráfico, y lo hacen con la destrucción de la religión también, del sindiosismo. Entonces, hay mucho. Por eso es tan importante que la reserva moral, que la reserva de nuestra fuerza pública, de nuestros militares, sea fuerte cada día más y esté organizada. Porque allí la fortaleza. Cuéntame, a ver, de la creación de este comité departamental como eje, como faro de luz, como puntas pie, ¿vale? Es Comité Departamental de Veteranos y Reservistas Fuerza Pública del Valle del Cauca aquí en Colombia y de aquí en proyección nacional. Cuéntame, estimado amigo, sarjeto mayor Luis Armando Obando Patriota. Bueno, Leandro, teniendo en cuenta que en nuestro país existen organizaciones de primer grado, segundo grado y tercer grado, eso teniendo como fundamento legal la ley 43 del 12 de diciembre de 1984. Entonces, en Colombia existen 173 organizaciones de primer grado que son asociaciones y existen cuatro organizaciones de segundo grado que son las federaciones. Sí. Pero también existen dos organizaciones de tercer grado que son las confederaciones. Esa confederación es la que nos va a permitir a nosotros tener representación en las mesas de concertación donde se hace, se debate el incremento salarial que se le hace a las fuerzas militares y policía nacional todos los años. Pero me doy cuenta que un 70% no está afiliado a esas organizaciones. Solamente un 30% hacen parte de esas organizaciones. Hay que cambiarlo para defender derechos. Entonces, dije, bueno, aquí algo está pasando. Tenemos que buscar la forma de unir nuestra fuerza y que todos tengan una representación. Entonces, organicé, me puse a hacer un planeamiento donde les he presentado un modelo de cómo podemos lograr esa fusión de nuestra reserva. Entonces, primero, realizar una convención en el departamento por fuerza. Es decir, puede ser en la misma fecha en diferentes sitios, hace una convención ejército, armada, fuerza aérea y policía nacional. En esa convención, ¿qué va a pasar? Cada fuerza selecciona cuatro personas que son los que los van a representar en un comité departamental. Y ese comité departamental quedaría integrado por 16 personas, cuatro representantes por cada fuerza. Y cada fuerza va a tener como representante a un oficial, un suboficial, un soldado, una víctima del conflicto armado, que puede ser un soldado, una viuda, o una persona huérfana del conflicto armado. Ahí están las cuatro personas que van a representar en ese comité a cada uno de la fuerza. ¿Por qué? Se ha venido presentando donde dicen es que esa persona a mí no me representa. No es legítimo. Y por eso acá está muy bien pensado, muy bien diseñado, cosa de que haya una representación con entidad seria, con conocimiento de causa, con vivencia, con integridad moral. Eso es muy importante. Entonces, en esa convención, los señores oficiales van a seleccionar al oficial que los va a representar. Los señores suboficiales van a hacer lo mismo. Sacan a una persona, al suboficial, que los va a representar en ese comité. Eso mismo hacen los soldados y eso mismo hacen las víctimas del conflicto armado. Entonces, esa persona va a tener una representación que, diría yo, oficialmente lo nombraron para que lo represente en ese comité departamental. Luego, cuando ya se tenga esas 16 personas que representan a las fuerzas, a las cuatro fuerzas, esas 16 personas se van a sentar, se van a unir y aplicando el principio de la democracia por medio de votación, van a elegir al presidente del comité, van a elegir al vicepresidente, al secretario, van a elegir al tesorero, al contador, porque ese comité departamental va a quedar representado por un presidente que lo van a nombrar ellos mismos, un vicepresidente, un secretario, el tesorero, vamos a tener cuatro coordinadores políticos, uno por cada fuerza, cuatro voceros, uno por cada fuerza, cuatro coordinadores logísticos, uno por cada fuerza. Ahora, viendo esta cuestión, me parece muy interesante, porque no solo es institucionalmente muy válido con el precepto democrático de la elección popular, sino que además, al ver la cantidad de representantes, pues, a ver, no hay forma de que esto no se encamine bien, porque allí en el diálogo, en el desarrollo de la acción, justamente, democrática, la inclusión de los coordinadores, el manejo del tesorero, la figura del presidente, está todo perfectamente diseñado para que esto tenga una sana evolución en procura de la unidad que tanto se necesita de la reserva militar por el bien de nuestra patria. Claro, es que, Leandro, si todos nos organizamos así, va a ser difícil y nosotros tenemos que estar organizados para lo que viene. Mire, la situación de nuestro país no es fácil, cada día se pone más difícil y yo no quiero salir de mi país, yo tengo que defender este país hasta el último día de mi existencia, hasta el último día de mi vida, yo quiero que mis hijos, que mis nietos se críen en Colombia así como yo me crie en mi país. Este país es muy bonito y no podemos dejarlo. Es maravilloso y ustedes son solidarios, son nobles, han entregado y siguen entregando su vida por el bien de esta bandera que ustedes están apreciando. entonces es fundamental, hacemos un llamado no solo al despertar de conciencias sino a la unidad. No lo duden, no lo duden, es necesario sumarse a esta organización por lo más importante que tenemos todos, la patria y nuestras familias. Y a veces uno en la reflexión dice, no, pero ¿por qué yo me voy a sumar? Y me voy a sumar porque la evolución del desarrollo político en estos tiempos de suma actualidad lo vemos, nuestra patria colombiana está comprometida. Por eso es necesaria la acción, no dormirse, unirse, integrarse, organizarse. Es el hoy que lo reclama, es el mañana que lo necesita, es el futuro que si no nos mantiene organizados, unidos y comprometidos, pues entonces vamos camino al vacío. Es la bandera colorada, no la colombiana patriota. Es la colorada, es la corrupción, es el terrorismo, es el narcotráfico, es la desintegración de la familia, de los principios, de las virtudes, de la moral, entonces es mucho lo que está en juego, es mucho y puede cambiar solo si nos organizamos. Por eso tan importante la creación de este comité departamental que reitero lo que dije en el comienzo, es un faro de luz, es una muestra para extenderlo por esta bendita nación y para que haya un cambio real. Y quiénes mejores que los que entregaron y siguen entregando con amor patriótico y heroicidad su vida por el bien de esta nación. Así es, Leandro. Mire, estos comités también se van a extender a los municipios y a los distritos en ese mismo orden con esas 16 personas y quién va a liderar para que esos municipios y distritos tengan su comité, pues el comité departamental, ellos son los que van a liderar. También tenemos que seguir trabajando en los acuerdos municipales y distritales, esos acuerdos municipales y distritales están amparados en la ley 19.79 del 25 de julio de 2019 que es la ley del veterano. Y aquí en el departamento del Valle del Cauca tenemos la ordenanza 571 que fue aprobada el 10 de noviembre de 2021. Nosotros somos los pioneros en Colombia de sacar esa ordenanza. Entonces, tenemos que trabajar en todos los municipios, tener esos acuerdos municipales aprobados por el Honorable Consejo Municipal que es un beneficio muy importante como empleabilidad, vivienda, educación. No, reconocimiento también digno, ¿no? O sea, que eso hay que lograr que se propague. Ya está aquí en el Valle del Cauca pero hay que propagarlo a través de municipios, alcaldías por todo el país. Y ahí también una misión fundamental. Claro, esos acuerdos municipales en este momento en el departamento del Valle ya fueron aprobados en el municipio de Zarzal, Obando, Ginebra y Caicedonia y en este momento ya tenemos 14 municipios ya con sus concejales ponentes y sus acuerdos que ya se las ha entregado pero vamos a seguir apoyando no solamente al Valle del Cauca, estamos apoyando a Pitalito, Tumaco, diferentes municipios de nuestro país porque nosotros tenemos que ayudar a nuestros compañeros veteranos que están en otros departamentos. y si nos toca apoyar a otros países lo hacemos. Muy bien, bueno, yo quiero agradecer especialmente al Sargento Mayor del Ejército Nacional de Colombia glorioso Luis Armando Obando. Voy a pedirle un mensaje final para sus camaradas que me parece muy importante y en lo personal reitero mi gratitud por su gran corazón y su nobleza de bien y su espíritu solidario para este servidor. Muchas gracias Leandro. Luis Armando es un hombre con vocación de servicio y amor por el prójimo. Demostrado y certificado. A mis amigos de la Reserva y su núcleo familiar también un mensaje muy especial para el personal activo de nuestras Fuerzas Militares y Policía Nacional quiero decirles que nosotros somos la voz de ustedes ¿sí? Nosotros somos la voz de ustedes y por eso nosotros los defendemos a capa y espada como se dice siempre contarán con el apoyo de los veteranos de la Fuerza Pública nosotros tenemos un juramento y una promesa que no termina ni siquiera con la muerte terrenal así eterna gloria gratitud y heroicidad muchas gracias muchas gracias Leandro bienvenido a Colombia muchas gracias ya siento mi patria me siento caleño yo también y Colombia muchas gracias muchas gracias muchas gracias